Desde el principio nosotros nos pusimos al frente la acusación popular en el 2017 para combatir a estos golpistas. De manera posterior también hemos pedido la legalización del independentismo de los partidos que quieren acabar con nuestra Constitución. También hemos hecho una moción de censura porque, vamos a ver, esto no es una casualidad. En el 2016 ya Pedro Sánchez decía que había que reconocer a Cataluña como nación en la Constitución y además se basaba en la declaración de Granada y que lo importante para solucionar el tema de Cataluña era forzar a esa reforma constitucional. Entonces, eso enlaza también un poco con lo que dice ahora mismo Junqueras también de que hay que acabar con la vía unilateral, que quieren negociar políticamente, quizás vaya en la línea de lo que lleva diciendo el Partido Socialista desde el 2013 y luego lo dijo también Pedro Sánchez en el 2016. Es decir, la nación de naciones, la reforma de la Constitución, o sea, estas cosas no son nuevas y sabemos muy bien, o sea, yo realmente me sorprende que se sorprenda la gente de que el Partido Socialista haya hecho lo que está haciendo ahora mismo. También impugnamos el tema de los juramentos, en los cuales los separatistas también hablaban en contra de la Constitución cuando ellos cogieron sus actas de diputados, los impugnamos también. Entonces, nosotros hemos planteado, también criticamos el artículo 155 de Rajoy, a diferencia de otros incluso dirigentes de su propio partido, o también que han dicho que las cargas policiales fueron un error. Nosotros creemos que realmente lo que nosotros planteamos con todas nuestras iniciativas es algo diferente de lo que se lleva haciendo 40 años. Esto no es una cosa solo del Partido Socialista, esto también es del Partido Popular. Alicia Sánchez Camacho dice que nunca se han reunido con los separatistas. Yo sí recuerdo que José María Aznar se reunió con Puyol en el pacto de Majestic, y además, cuando hablaba también de Gramsci y de todo el tema de la educación, quien cedió las competencias en educación fue José María Aznar.